Gracias por enseñarme a malazar las vacas, te manda mucho, si quieres ir más seguido, pero gracias por enlodarte, el popó también, el punto es que cuando entras a un corral, estás después de todo, al lodo, a caca de vaca, a comer polvo, todos los peligros que hay ahí ya sabes a qué vas te vas a meter, si no, no te metas, ya estás adentro, entrale, y eso va para todos, no nada más para él. Para, también para, para los ángeles, para cada persona que quiere tener esta propiedad, ese es el chiste, y no perder nunca, de, de, el animal que está atrás, tienes que estar viendo, entiendo que está haciendo el animal que está atrás, el animal que está allá, tienes que estar en todo, y, 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 y no, no acelerarte a tomar decisiones antes de tiempo, eso es muy importante. Como jalarle la regata al animal, y que estás viendo, al final le vas a jalar, es decir, contarte, tus reflejos. He's a big boy of the family. First one.